Atención con lo que vamos a desarrollar ahora porque se confirmaba el fallecimiento de un comisario a causa aparentemente del COVID-19 y plantea justamente la preocupación de los familiares del personal policial y del personal policial también que lastimosamente no puede salir a hablar y a contar lo que está pasando. Es por eso que vamos a hablar un poco de los policías y la lucha contra el COVID-19 con la señora Negi Cortés. Ella es de la Asociación de Familiares de Policías. Hola Negi, buen día. Buen día, Mariano, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, una vez más. Gracias por atendernos. Y la pregunta es, ¿preocupa el trabajo que están haciendo los efectivos policiales en la calle? Muchas veces sin protección, ¿está complicado el panorama para ellos? Sí, complicado desde el inicio. Por eso tuvimos que salir a pedir que la ciudadanía se solidarice y pueda acercar tapabocas, alcohol, algún protector para nuestros policías y militares, porque desde un inicio el Estado no proveyó hasta la fecha ni un tapabocas al personal policial ni militar en las calles ni en los albergues. Los médicos salen en plena pandemia a contar que tampoco son munidos de distintas protecciones de bioseguridad. Imagínense nuestros policías y militares que no pueden salir, no pueden decir nada, pero algunas denuncias sí escaparon en los medios. Y bueno, hoy nos toca, a pesar de la lluvia, tener que salir a manifestarnos en favor de lo que está pasando y ya teniendo un fallecido en la familia policial, lastimosamente, como es el comitario principal, Eugenio Segovia. ¿Hicieron en algún momento alguna denuncia pidiendo esto? ¿Recibieron respuestas? No, hemos hecho la petición porque desde el Ministerio del Interior se estuvo gestionando y como es una pandemia y el préstamo que se realizó contempla en el Congreso contemplaba que pueda el Ejecutivo dar los recursos, proveer los recursos necesarios a todas las instituciones que están haciendo frente a esta pandemia, creímos que se iba a cumplir. Estamos en una pandemia nada más y nada menos, pero nos enteramos que como si fuera normal, la corrupción impera en nuestro gobierno lastimosamente y no nos queda otra que salir a decir y pedir el socorro a nombre de nuestros policías y militares hoy en la calle porque esto ya es insostenible. Hasta están dando de comer a presos en su comitaria. Inclusive la justicia les obliga a tener que dormir ahí en dependencias policiales con los recluidos, con algunas medidas que les van, ¿verdad? Y eso ya es insostenible. Y más aún con los contactos. Hasta el momento, ¿cómo se han estado manejando los efectivos de la policía? Digo, si es que no se les proveyó, por ejemplo, la protección mínimamente de tapabocas, algo de alcohol. ¿Cómo se han estado manejando en este tiempo? ¿De dónde conseguían? ¿Tenían que sacar en su bolsillo? Digo, estamos en medio de una crisis económica también donde se complica. Mucha gente ha quedado sin trabajo también, que forman parte de la familia, del personal policial y todo recae muchas veces sobre ese salario del trabajador de la policía. Claro. Que va a tener que mantener e ingeniársela para que alcance la plata. Porque muchas veces dicen, no, ellos tienen un salario seguro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el entorno? El entorno, sí. ¿Cómo se han estado manejando en todo este tiempo, Ney? Desde un principio, la solidaridad. Apelamos a la solidaridad, la ciudadanía. Y de empresas privadas que conocen a su policía de la zona y han hecho llegar los tapabocas y alcohol en gel cuando esto empezó. Pero desde un principio, del bolsillo de ellos y de la confección, desde las casas, desde los familiares, se están uniendo ellos de protección, ¿verdad? Realizando los tapabocas y tratando de paliar de cualquier manera esta situación. O sea, los familiares tenían que comprar la tela, ver a alguien que les prepare, tenían que coser, no sé, o sea, así como lo está contando, ¿es? Así mismo. Eso existe en imágenes donde siempre estuvimos publicando en todo este tiempo y no creímos que el gobierno hasta ese punto iba a estar dejando de un lado a las puertas policiales solo en esta situación sin recursos. ¿Qué es lo que van a pedir puntualmente hoy en la manifestación, Ney? Que también se han proveído del plus, por lo menos para paliar en algo con esta situación. Y bueno, que está contemplada la ley del préstamo. Y que provea esos recursos. ¿Un plus para el personal policial? Así mismo, pero a más fuerza. ¿Policial y militar? En los alberios en todos lados están haciendo frente ya y con contagios masivos. ¿Y cuánto sería el plus, Ney, que creen se ajustaría a la necesidad? Aparentemente el ministro del Interior estuvo hablando un monto de 500 mil oranillas, nada más. Ni siquiera estamos hablando de los 3 millones que Salud Pública está recibiendo. Exacto. Ok, en minutos más va a comenzar la manifestación. Seguramente vamos a estar también por ahí, Ney, así que te agradecemos mucho de momento. Sí, muy amable. No, a ustedes siguen muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, Ney Cortesi, de la ASO de Familiares de Policía. Donde también se plantea un poco, Amalia, lo que tiene que ver con el tema de ese plus. Sí. Que están peleando personal de blanco, personal de salud. Y quieras o no, no sé qué pensará usted, pero los efectivos de la policía también están en la primera línea de batalla. Claro. Así como los militares, ¿verdad? Tienen que ir, tienen que dispersar a la gente, hablar con la gente, tratar de hacer entrar en razón a las personas inconscientes. Entonces, habrá que ver qué gestión se puede hacer desde la autoridad, en este caso el Ministerio del Interior, para poder ayudar a su personal policial. Claro, lo que indigna es que el dinero estaba, ahora ya no está. ¿Cómo era el cartel ese? Al que fue destinado es el tema. El cartel ese que decía, plata, no falta plata, sobran ladrones. Sobran ladrones, sí. Era lo que decían ayer en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda. Pero ahora vos tenés un consejito.